Continuamos con mucho más, se viene este bonito ritmo Nuestra música nacional para todos los hermanos de Bolivia ¡Vamos! Dice esto ¡A gozar! ¡Este bonito ritmo! ¡Cinción! ¡En vivo! ¡Y agarrarse de las manitos! ¡Lanzando y goza! ¡Lanzando y goza! ¡Lanzando y gozando! ¡Así, así, así! ¡En los teclados! ¡Juan Carlos Estobar! ¡Gózate, gózate! ¡Y cantamos! Me agradecido estoy, señor, por la vida que me has dado ¡Cántale, cántale, cántale! No sé cómo pagarte, de ser tu amor tan grande ¡Vamos, Cristian! No sé cómo pagarte, de ser tu amor tan grande ¡Gózate! Así que después me alabanzas ¡Arriba la manito! ¡Arriba la manito! En esta noche tan linda Solo quiero adorarte ¡Cómo se goza! En esta noche tan linda Solo quiero adorarte ¡Y ahora! Con mis manos te alabanzas ¡Lanzando y gozando! ¡Lanzando y gozando! ¡Lanzando y gozando! Si culo el hermano ¡Para mis hermanos! ¡Garani! Edíate Bata ¡Romeo! Son los sentimientos De Juan Carlos Del Grupo Visión ¡Visto! ¡Visto! ¡Besor! Y para la hermana Lucía Ortega Tu vocosa Batiendo la manito, batiendo la manito, batiendo la manito Agradecido estoy señor Por la vida que me has dado Con sentimiento Y no sé cómo pagarte Me siento amor tan grande Y no sé cómo pagarte Me siento amor tan grande Resistirme pues para avanzar Y para el mar a carmen ¡Cómo se goza! Esta noche tan linda Solo quiero adorarte ¡Y esta rodita! Esta noche tan linda Solo quiero adorarte ¡Y ahora cantamos! ¡Con sentimiento! ¡Lasante y gozando! ¡Lasante y gozando! ¡Ey! 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 ¡Señor! ¡Y ahora! ¡Uuuh! ¡ VIP員 sabe loco! ¡Rixto! 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 ¡Listo, muy orista, hermano! ¡Hoo! ¡Piénsa en un hito especial! ¡Para todos los hermanos del Bolivia! Con mis manos te agradaré Con mi canto te exaltaré ¡Uh! 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 ¡Seguimos adelante! Con mis manos te agradaré Con mi canto te exaltaré ¡Tu fuerza! ¡Tu fuerza! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Y para mis hermanos! De Oruro Potosí ¡Su 3! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡A la bala Cristo! ¡Fuerza! Fuerza, fuerza, fuerza ¡Dando la puertita! ¡Dando la puertita! ¡Dando la puertita! ¡Dando la puertita! ¡¡Dres, dos! ¡Uh! ¡Dale, dale, dale! Y nos vamos al santo Cristian, Juan, Carlos, Joel, Fabio, Santo Se acaba, se acaba, se acaba Gracias, gracias Muchas gracias a todos los hermanos Por su apoyo incondicional Gracias por sus oraciones Por el Ministerio Visión Muchas gracias La paz de Dios con cada uno de ustedes Bendiciones Bolivia